¡Ale, Cochi! ¡Vamos a ganarte ahora! ¡Ale, Cochi! 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 ¡Ale, Cochi ¡Vamos! 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 ¡Mueva, mueva, mueva, dale, muévase! ¡Taca, está en la jugada, dale! ¡Ey, háblese, que no tienen nada! ¡Dale! ¡FReel Wich! ¡Bien! ¡Rápido, tirado! ¡Hago nosotros! ¡Henta! ¡H Neto, Juan! ¡Alma Calva! ¡Bien! Uruguay arriba a uno. ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos arriba, dale! ¡Así vos! ¡Vamos, dale, Juan! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, varones! ¡Dale! ¡Vamos, varones! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Varones! ¡Vamos, Varones! ¡Dale, el surdo! ¡Abrazos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Esss! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¿Cómo tiene el pivote? ¡No está, no está, no está! ¡Calma, Juan! ¡Gol! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba de marcha, dale! ¡Seguimos arriba! ¡Seguimos arriba, dale! ¡Seguimos arriba uno! ¡Ao Martín! ¡Ale Negro! ¡Ale Negro! ¡Pizza! 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 ¡Pizza, pizza! ¡Pizza, pita! ¡Pizza, pizza, pucha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! 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 ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Tiene que ser gol! ¡Uno más! ¡Dale Uruguay! ¡Dale Uruguay! ¡Vamos, los pibes! ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Para de ir acá! ¡Bien! 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 ¡Tres arriba! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Dale! ¡Manejó la bola! ¡Dale! ¡Sandy sobrepasivo! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Vale! 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 ¿Tá ligado que... ¡Vale! 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 Parece que cuando toca el goleiro es un punto solo, ¿tá ligado? ¡Vale! 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 ¡Vamos al suro ya! ¡A la vuelta al suro! ¡Vamos al suro! ¡Vamos al suro! ¡Vamos al suro! ¡Vamos! 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 La otra pinera, es todo el negocio que pasa ahí. Ya se pueden lanzar un frío ahí en la aventura. Si se me hagan, va a tomar de areia. La luz empieza a caer a esta hora. ¿Qué hora es? ¿Cuándo es la primera? ¡Ah, eso es! ¡Ahí está ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Largo! 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 ¡Dos minutos ya! ¡Dale, dale! ¡Están matando y dale, modela! ¡Bloquélo, bloquélo! ¡Bien, bien! ¡Está mejor! ¡Eh, no subió el tiempo, nada más al canso! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A ver, ven, ven! ¡Viva, viva! ¡Arriba, arriba! ¡Viva, saco! ¡Viva, saco! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Enrique! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Viva, cariño! ¡Cuatro, Uruguay! ¡Arubra, cariño! ¡Largo, Sachi! ¡Largo! ¡No hay nada todavía! ¡Largo! ¡Largo! ¡Pero si le están pegando desde hoy! ¡Eh! ¡Nada! 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 ¡Nada ¡Vamos! 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 ¡Callemos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Uruguay, dale! Vamos a atacar ahora, Lito, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Callemos! ¡Vamos! 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 � y F es lo mejor, Grammyatribe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Bien burro! ¡Dale! 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 ¡Sati! 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 ¡Está en tiempo! ¡Está en tiempo! ¡Es que una vida vale! ¡Foxi! ¡Afuera! ¡Sati! ¡No tiramos! ¡Sati! ¡No tiramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Arcandoris. ¡Gracias! ¡Gracias, Arcandoris. ¡Gracias! ¡Machια! ¡Ale 0.ño H guide, a нажar a agarrir! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!